Tienes muchas dudas, muchos miedos. Es un club muy familiar, un club donde la gente va de cara. Tú tranquilo, porque si te has metido goles, taladía. Y le digo, ya, pero siempre he tenido situaciones. Lo importante no es llegar, es mantenerse. Luchar siempre y siempre que caes, levantarte. Pasamos página, cambiamos el chip rápido y a tope. El talento tiene límites. El esfuerzo, la fe, la convicción, eso no tiene. Equilibrio, balance son fundamentales en esta vida. Hay que comprar manjarillas, chavales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!